Me he dado cuenta, aunque cohesivo con la razón Me aguanto todas las circunstancias Y me entrego con el corazón Por si acaso mírame a los ojos Cuando sientas que no aguantes más Y aunque el mundo siga dando vueltas Trataré de no volver atrás Hay que ponerle a la vida Hay que ponerle con ganas Para que algún día volar y llegar Y alcanzar las nubes y tocar el cielo Es como un cuento que se escribe En las hojas el destino